El secretario de Obras Públicas, Humberto Torres, confirmó que tras la instrucción del gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, de reabrir 4.3 kilómetros de la avenida Félix Gómez, se buscará abrir otros dos tramos a la circulación en próximos días. Esto debido a que los automovilistas, peatones y principalmente comerciantes se han visto perjudicados durante más de dos años. Por ejemplo, estos últimos han visto las ventas de sus establecimientos afectadas debido a la construcción de la línea 3 del metro, por lo que buscarán trabajar por la noche para no afectar la vialidad de la avenida. Definitivamente tenemos una de nuestras principales, o teníamos una de nuestras principales avenidas detenidas por los trabajos de la línea 3 del metro. Entonces el gobernador nos pidió que hicieramos un plan para, sin que afectáramos el proceso constructivo de la línea 3, que pudiéramos ya liberar la avenida Félix Gómez, y más por la época de diciembre. Hicimos un plan de apertura en tres etapas. Estamos dándole prioridad a que ya fluya el tránsito y los trabajos que se requieran para ir haciendo el recondicionamiento de esta misma avenida lo estaríamos realizando en la noche. Además, el funcionario comentó que se buscará dar solución a los problemas que presenta la carpeta asfáltica, como bacheo menor, mayor, entre otros, abriendo otro tramo más a partir de la próxima semana. En un plazo no mayor a una semana, abrir un segundo tramo, que va a ser aproximadamente una cuadra al sur de Reforma, y quedaríamos a una tercera etapa de liberación de Félix Gómez, que sería el cruce de Colón con Félix Gómez y el cruce de Madero con Félix Gómez, así como también dos tramos que faltan de montarse en lo que es el cruce de Félix Gómez con el canal de Santa Lucía. Asimismo, Humberto Torres aseguró que como se tenía planeado, se finalizará la construcción de la línea 3 del metro en marzo del próximo año, de conseguir los 1.500 millones que faltan para concluirla, sumando un total de 6.700 millones de pesos, los que se invertirían en total en esta obra. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, para Radio y Televisión de Nuevo León, Diana Silva.